¿Qué es Rolly Romero? Que trabajó duro. Jordan Plan insistió y le respondió que no dijo que no trabajó duro, pero que había dicho que sería fácil golpear a Pitbull, y cree que recibió más golpes de lo que pensaba. Entonces, ¿qué salió mal durante esta pelea? La declaración dejó a Rolly Romero sin palabras y simplemente la ignoró, y se dirigió a la audiencia diciendo, quiero decirle a todos, gracias por venir. Sinceramente, felices Pascua a todos. Si bien no pasó mucho durante el evento, no se pudo decir lo mismo en las redes sociales, donde numerosos fanáticos criticaron a la periodista Jordan Plan por cómo abordó la situación. Uno de los usuarios subió a la red X para opinar sobre la entrevista, y posteó que espera que Jordan Plan aprenda de esto. Que así no es como se entrevista a un boxeador después de una pelea. El ex campeón Kalec Plan, quien es el esposo de Jordan Plan, contestó a la publicación defendiendo a su esposa, posteando que, no, ella dijo que no creía que deberían entrevistar a Rolly porque ella conoce el juego. Pero que insistieron, que igual Rolly quería la entrevista, que es parte del juego. ¿Y qué piensas? ¿Estuvo bien las preguntas que le hicieron a Rolly Romero posterior a su pelea frente a Pitbull Cruz? Escribe tu opinión en los comentarios, deja un like y suscríbete al canal.